Buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy en la provincia de Neuquén se conmemora el Día del Legislador, así que no quería dejar de pasar este día especial para saludarlos. Yo los quiero felicitar porque de forma muy rápida pudimos sesionar, pudimos legislar, pudimos trabajar, y somos una de las legislaturas con mayor productividad en la República Argentina, a pesar de un año difícil. Felicitarlos, agradecerles, y volvamos a renovar ese compromiso, ese compromiso que tomamos el 10 de diciembre y el 1 de marzo de este año de seguir transformando la provincia de Neuquén. Hemos podido avanzar muchísimo con leyes trascendentales para la provincia de Neuquén, así que felicitarlos y muy feliz Día del Legislador y de la Legisladora.